Voy a tomar la medida de esta madera para esos seguidores que me preguntan ahí en la página cuál es la medida de esta madera. Esta madera yo la uso con niños de 10, 11 y 12 años. Ya para un niño más pequeño la podemos reducir un poquito. Y si es para ya jóvenes un poquito más grande, pues podemos hacerla un poquito más grande. Bien, vamos a comenzar con la madera más grande o más larga y esa mide 35 pulgadas, 35 pulgadas de largo. Bien, estas dos maderas, la separación de esas dos maderas va a ser 19 pulgadas. Esa es la separación entre esas dos maderas pequeñas. ¿Ok? Y esta madera, la que va en la parte de atrás, tiene 14 pulgadas. Y la de adelante, la de adelante, tiene 15 pulgadas. 15 pulgadas la de adelante, 14 pulgadas la de atrás. ¿Ok? 15 pulgadas la de adelante, 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 15 pulgadas la de adelante.